Muy buenas, vamos a ver cómo podemos abrir un proyecto de Spring Boot. Para ello vamos a instalar Spring Tools, que es como el Eclipse para abrir proyectos en Java, pues tenemos Spring Tools para abrir un proyecto de Spring. Así que me voy a la página de Spring Tools y en mi caso me descargo la versión para Windows. Tras descargarlo, ejecutamos el programa. Aquí lo tenemos. La barrita de progreso indica que el programa se ha descomprimido en la carpeta de descargas. En este caso aquí. Esto me lo voy a dejar en el escritorio para tenerlo un poco más accesible. Pues abro la carpeta y ejecuto el programa. Lo que voy a hacer es abrir un proyecto que tengo en mi curso de Spring. Voy a ir, por ejemplo, en la sección de ejercicios. De Spring Boot. Voy a abrir uno de los ejercicios, por ejemplo, el de mensajería. Para ello me lo descargo. Descargo el código fuente. Bueno, para descargarlo tengo que estar logueado en la página. Y ahora que estoy logueado me voy al ejercicio de mensajería, que consiste en hacer como una especie de programita de mensajería, y voy a descargar el código fuente. Me descargo el código fuente de una aplicación de Spring Boot. Este código fuente lo voy a descomprimir. Bueno, aquí le fui dando a abrir la herramienta de Spring Tools y me pregunta por cuál es mi workspace. El workspace de Spring Boot es como el workspace de Eclipse. Es la carpeta donde están nuestros proyectos. Vale, pues ahí lo voy abriendo. Y mientras tanto descomprimo el programa de mensajería en el escritorio también. Vale. Una vez abierto Spring Tools, vamos a abrir el programa de mensajería. Así que le podemos dar a importar project. Y vamos a General, Existing Projects in the workspace. Siguiente. Y vamos a buscar el proyecto que quiero importar, que es un proyecto que se llama mensajería y que lo he dejado en el escritorio descomprimido. Lo voy a seleccionar, aquí lo tengo marcado. Y, bueno, si le marco la check de copia, abriré una copia a mi workspace. Si no la marco, lo que abriré será un enlace al proyecto que tengo en el escritorio. Lo voy a abrir así, directamente enlazado. Vale. Y aquí lo tengo. Y ahora vamos a ejecutarlo. Bueno, esto tiene que terminar de construir el proyecto. Y ahora sí, ya lo podemos lanzar. Pero para lanzarlo, en Eclipse lo que hacemos es darle al botón de Play. O hacer botón derecho sobre un fichero, run as, run on server. Un proyecto de Spring Boot, para lanzarlo, tenemos aquí el proyecto de mensajería y es este el que tenemos que lanzar. Lo que pasa es que para que esto funcione, como mi proyecto de mensajería tira de una base Atos, primero tendré que abrir el fichero de configuración de la base Atos para que no haya problemas. Que lo estoy buscando. En Configuration. Aquí. Aquí tengo los datos de acceso a mi base de datos en local. La base de datos se tiene que llamar mensajería. Bueno, me voy a abrir el Workbench o vuestro phpMyAdmin, la herramienta que sea, para poder acceder a las bases de datos que tenéis en vuestro servidor local. Y yo me voy a crear una base de datos que se llame mensajería, que es el nombre que yo le di. Mensajería. Vale, pues aquí tengo mis millones de pruebitas y voy a crearme una más. Que sea mensajería. Vale. El acceso que tengo en el proyecto para mi base de datos es pm y pp. Pues no, el acceso es a root y vacío, que es el usuario y contraseña habituales en un proyecto de SAM. Vale, entonces esto ya lo tengo configurado. La base de datos debería estar por aquí. Mensajería. Voy a refrescar esto. Para ver la base de datos de mensajería. Aquí está. Mensajería. Vale. Pues ahora mismo no hay nada, pero el proyecto de Spring Boot ya se encarga de crear la escritura de clases cuando arranque el proyecto. Pincho en mensajería. Le doy a Play. Vale. Y me hice unos warnings y no me los devuelves nunca más. Vale. Y aquí vemos cómo se va lanzando la aplicación. Si hubiera algún error, lo deberíamos de ver aquí. Vale. Dice aquí que started mensajería. Perfecto. Y corriendo en el puerto 8080. Vale. Pues vamos a nuestro navegador. Y abro localhost 8080. Y aquí tengo el inicio del proyecto de mensajería. Lo primero que había que hacer era loguearse. Pero bueno, como podemos comprobar, el proyecto funciona. Hemos conseguido abrirlo con Spring Boot. ¿Qué pasa aquí? Esto soy yo. Oye, ¿por qué no tú le das y... ¿Qué te parece? Sí, buena idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Tú le das y... ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Soy yo otra vez? Pues vale. Y ya está. Tú le das y se acabó. Tú le das. Sí, le das. Sí, le das. Sí, le das.